Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el jefe del equipo Williams está trabajando con el futuro conjunto Audi para darle un asiento al piloto argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos James Wolves develó que va a hacer todo lo posible para que Franco Colapinto consiga un asiento en la Fórmula 1 con el futuro conjunto germano-suizo Sauber, o sea Audi y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos Franco Colapinto cayó de pie en la Fórmula 1 porque en apenas dos competencias en el Gran Circo el piloto argentino ya logró superar la expectativa y mejoró con crece los números de Logan Sergent en toda su etapa con el equipo Williams y bueno, tanto es así que el mismísimo jefe del equipo misilado Groff ya está buscando un asiento en el futuro conjunto germano-suizo Audi y bueno, James Wolves está encantado con el joven piloto argentino así que pudo, así se pudo ver en el fuerte abrazo que le dio luego de su gran resultado en el reciente Gran Premio de Baku y bueno, el jefe del conjunto británico no tardó en agradecer la vital ayuda que le está ofreciendo a los del equipo misilado en Groff y aunque dejó claro que su dupla de pilotos oficiales para el año siguiente o sea, la temporada 1025 estará formada por el español Carlos Sainz Jr. y la anglota-ailandesa Alex Albon es inamovible y pretende mantenerlo bastante cerca y bueno, por supuesto que sigue siendo parte de la familia Williams pero también espero que pueda seguir compitiendo en algún lugar eso desveló al medio Fórmula 1 y bueno, creo que Albon y Sainz siguen siendo la alineación correcta para Williams ya que seguimos creciendo y queremos luchar por el título sin embargo, estoy increíblemente orgulloso de lo que ha logrado Franco eso aseguro para añadir y bueno la única opción es de mantenerse en los equipos Scuderia Race son los equipos... bueno, las únicas opciones de mantenerse en la Fórmula 1 son las escuderías Scuderia Race Imbulso Audi y el primero parece tener bastante encaminado el ascenso del neozelandés Liam Lusson por lo que el ingeniero le propone a los capitaneados por Matías Binotti bueno, quiero darle a Colapinto un asiento para 1025 idealmente en la Fórmula 1 siendo realista, solo queda un equipo veremos qué podemos hacer allí eso aseguro para expresar y bueno hace poco se habló de que el equipo Audi tenía como favorito para su segundo asiento al piloto brasilero Gabriel Vortoleto el actual líder de la categoría F2 sin embargo, Voltz añadió el nombre del piloto argentino a la ecuación y podría cambiar completamente los planes del conjunto domicilado en Jim Willis y bueno, esto aseguró para concluir el mimísimo británico en dos carreras Colapinto demostrar al mundo que merece un asiento en la Fórmula 1 veremos cuáles son las posibilidades en Audi y si podemos encontrar una manera de trabajar juntos y con esto me despido adiós, que me fuera chao Gracias.